Felices hoy de estar acá, en minutos vamos a estar haciendo la apertura, todos los artesanos presentes, mucho público esperando, mucha expectativa para esta fan y sobre todo contarles el agradecimiento a todos los artesanos que están presentes hoy, que confiaron a nosotros en la Fundación Artesanías Misioneras, en todo lo que es esta fan y en lo que es la organización y contar también que esta feria es posible gracias al apoyo del Consejo Federal de Inversiones, a la arquitecta Rovira, quien es nuestra representante ante el CFI, al gobernador de la provincia, al licenciado Hugo Pazalacua, que también confió en la Fundación Artesanías Misioneras y bueno, declaración de interés del presidente de nuestra Cámara, del ingeniero Rovira, con toda la colaboración, así que muy felices por el acompañamiento de todos y de los artesanos aquí presentes. ¿Horarios en los que va a estar abierta la feria y si tiene algún valor el costo del ingreso o es totalmente libre y gratuito? Es gratuito y el horario es de 16.30 a 23 horas, pensamos en ese horario como tiene que ver también la fecha de la FAM con el fin de semana largo para darle una actividad más al turista, ese es el horario que después que hacen todos los paseos nos vienen a visitar a nosotros aquí en la FAM. Si recordás, háblame de los países que van a estar presentes aquí en esta feria. Bueno, los países van a estar Brasil, Paraguay, como todos los años, Bolivia, Ecuador, Perú, este año se está sumando Chile y también se está sumando Uruguay a nuestra FAM, además de nuestros artesanos misioneros y de artesanos de toda la Argentina presentes. Bien, recorrer la feria más o menos, ¿qué tiempo lleva si uno no compra tanto? Y bueno, recorrer la feria te puede llevar mínimo 45 minutos, una hora, pero bueno, nunca se da porque se va parando ahí artesanías de la más variada, artesanías de otros países, artesanías urbanas, como decimos nosotros, y contemporáneas, así que nada, puede llevar a veces hasta 3 horas, estar o 4 horas adentro de la feria.